¿Vieron las fotos que le hackearon a mi Mariana Seohane? Sí, que en un gimnasio. No. Está en una de las fotografías, por lo menos que estaba circulando, está ella, digamos, sin brasier, en el gimnasio arreglándose, ¿no? Sí. Y bueno, tal cual dice esta nota de milenio. Mariana Seohane fue víctima de una persona que invadió su privacidad y filtró una fotografía suya en toples. En conferencia de prensa, la cantante explicó que la imagen fue tomada hace tiempo sin su permiso en los vestidores de un gimnasio perteneciente a la cadena Sports City. Seohane aprovechó la presencia de los medios de comunicación para explicar que ya sabía de la existencia de la fotografía, pero nunca sufrió un intento de extorsión para impedir la difusión de la misma. Dice tal cual, no lo hubiera podido hacer y hubiera dicho, sáquenla, no estoy haciendo nada malo, me estoy secando el pelo y ya, declaró. Sí, sí, sí. Pero además en un gimnasio te pueden tomar una foto regalado ya. Sí, o sea. La gente está sentada en las bancas en lo que está poniendo su ropa en el casillero, muchas veces consultando el celular. Y nada más con que lo paren un poquito, te pueden tomar foto desmerdada. Es lo que ella dijo, o sea, el gimnasio sí, le puedes reclamar, pero ellos no pueden controlar a las personas que están adentro del vestidor. Ni pueden meter cámaras en el vestidor. Pero ¿en qué momento sentimos que tenemos derecho a hacer eso con la gente? ¿Me explico? Que solo porque tienes un celular, entonces ya lo puedes sacar en el momento que quieras para tomar a quien se te dé la gana. Exactamente, que tienes el poder porque es como una pistola. Exacto, dame educación. Para fotografiar, mira, voy a fotografiar esta, nos ha pasado, y no somos ni famosos ni mucho menos, que estamos en una mesa y alguien levanta el celular y te toma una foto. ¿Te acuerdas, Fausto? Sí, sí, claro. Que fui y le dije, oiga, ¿por qué no toma fotos? Y ella que tiene, este, bonito lo que viene siendo su gusto. Yo lo tengo horrendo y cuando me han publicado fotos, la verdad me da mucha pena. O sea, a la mejor también por envidia, ¿no? Las de ahí adentro dijeron, vamos a tomarle la foto y luego la vendemos. Pero, pues sí, pero ocurre todo el tiempo, que si ves a alguien, algún actor que se está besando con no sé quién, ay mira, sácalos y ponlo en Twitter, ¿no? Sí, porque Big Brother ahorita. No, y las revistuchas de espectáculos han promovido, vuélvete un reportero, mándanos fotos de los famosos cuando estén haciendo algo y dices, y perdón, no es hacerse la víctima, es el derecho que tienen las personas a su imagen. Además, cualquier persona, ¿eh? Sí. No tienes que ser celebridad o político, no, 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 cualquier persona. No, porque hay personas que retratan niños para luego secuestrarlos y venderlos, ¿sabes? O sea. Oye, ¿y esto no es un delito? Yo, mira, podría tipificarse de alguna manera, podría encontrar, Mariana Ceoane, si quiere, alguna forma, a través de las leyes, de poder, este, encontrar la manera de que alguien pueda, este, arreglar este daño. Daño moral. Daño moral. Sí, un daño moral. Daño moral. Oye, son sus, sus, es tu intimidad. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a otra. Bueno, vamos a otra.